Ya son las seis de la tarde y esto es Ahora Noticias Express. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó un manual y protocolo sanitario para el registro de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El consejero electoral Norberto Sánchez Briones explicó que el protocolo se puso en marcha desde el registro de candidatas y candidato a la gubernatura de Tlaxcala del 16 al 25 de marzo. En estos momentos se mantiene con el registro de integrantes de ayuntamientos y presidencias de comunidad hasta el 21 de abril. Sánchez Briones detalló que el registro de candidatas y candidatos se realiza bajo estrictas medidas sanitarias. El protocolo surge ante la necesidad de implementar medidas sanitarias derivado de la pandemia de COVID-19. El Instituto Nacional Electoral lanzó su decálogo del voto responsable, estrategia de comunicación que tiene por objetivo promover la seguridad sanitaria en las elecciones del próximo 6 de junio. Ante la pandemia de COVID-19, el INE es enfático en tomar medidas de prevención sanitaria. De esta forma, se busca que la jornada electoral se lleve de forma segura y no sea una vía que facilite la transmisión del coronavirus. En este sentido, el INE exhorta a quienes acudirán a votar, a lavarse las manos con agua y jabón, respetar la sana distancia, utilizar adecuadamente el cubrebocas o careta y usar gel antibacterial antes y después de votar. También recomienda evitar ir con compañía a menos de necesitar asistencia, portar una pluma o marcador propio, colocar la credencial en la mesa evitando contacto mano a mano, asistir a la casilla asignada y cuidar que se coloque tinta indeleble en el dedo sin tener contacto. Tlaxcala FC, que milita en la Liga Mexicana Premier, se reporta listo para iniciar la aventura en la nueva temporada. Los equipos de cuarta y tercera división cerraron su intensa pretemporada, donde priorizaron el trabajo físico y técnico. Ahora esperan el inicio del torneo, así lo señaló el preparador Fernando López Bello. Entre hoy y el 19 de abril, México recibirá 1.316.075 dosis de vacuna contra COVID-19. De esas, 487.500 son de la vacuna Pfizer-BioNTech que arribarán el 15 de abril. Ese mismo día llegarán 500.000 dosis de la China Sinovac y el viernes 16.328.055 dosis más de Pfizer-BioNTech. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que estarían también por confirmarse la llegada de 1.020.000 dosis de la vacuna CanSino Biologics para su envasado en el país. En lo que resta del mes de abril, serán 6.400.264 dosis las que arriben al país. Los primeros resultados oficiales de las elecciones generales que se llevaron a cabo el domingo en Perú sitúan a Pedro Castillo en primer lugar con 15,8% de votos, anunció la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Según el jefe de la OMPE, Piero Corbetto, el segundo lugar es ocupado por Hernando de Soto, con 14,4% de votos, y el tercer lugar por Rafael López Aliaga, con 13,1% de votos. El funcionario electoral precisó que estos resultados preliminares corresponden al 11,4% de actas escrutadas y los resultados podrían variar a medida que avanza el proceso de conteo de votos. No se pierda el próximo corte informativo en punto de las 19 horas. Que tenga un excelente tarde.